J-Lo empaca sus maletas y se muda a Los Ángeles para estar más cerca de Ben Affleck. Tras reencontrarse luego de 17 años separados Jennifer López y Ben Affleck están llevando las cosas muy en serio, tanto así que la cantante ya está haciendo sus maletas para mudarse a Los Ángeles, California, y estar más cerca del actor. Una fuente dijo a E. News que la protagonista de Kastler's, se trasladará con sus hijos los gemelos Max y M., a la costa oeste de Estados Unidos, donde actualmente reside Affleck. Está empaquetando sus cosas de su casa de Miami. Este verano, estará entre Los Hamptons y L.A., pero este último lugar será su base. Ya está mirando colegios para que sus hijos empiecen en otoño, dijo la fuente al medio de comunicación. Aunque no está claro cuándo la artista se mudará a la costa oeste, la fuente explica que planea hacer de California su nuevo hogar. El movimiento de Jennifer significa que puede pasar más tiempo con el actor de la Liga de la Justicia. Como dijo la fuente, está entusiasmada con un nuevo comienzo y con Ben. Estarán pronto en su casa de Los Ángeles. Esta información concuerda con lo que estaba haciendo la tiba del Bronx, hace unos días en Los Ángeles, pues el sitio estadounidense TMZ la captó visitando varios centros educativos de esa ciudad para inscribir a sus hijos. Hasta la fecha, J.Lo vivía con sus hijos en Miami y con Alex Rodríguez antes de separarse de él en abril. Desde que se reencontraron hace unas semanas Ben y Fer pasan la mayor parte del tiempo y juntos y aunque han mantenido un hermetismo en todo lo relacionado a su relación, lo cierto es que tampoco tratan de ocultarse. Hace unos días fueron captados juntos entrando al restaurante de un hotel en Los Ángeles. Una fuente cercana a la cantante, de 51 años, le dijo a People que ella pasó el fin de semana pasado en Los Ángeles por motivos de negocios, pero que también quería pasar tiempo con Affleck. Continuarán viajando de un lado a otro entre Los Ángeles y Miami, dije la fuente. Están muy felices juntos. Además, según los informes, J.Lo y el dos veces ganador del Oscar, de 48 años, están, lentamente comenzando a hablar sobre el futuro. Esta no es una relación casual. Se lo están tomando en serio y quieren que sea duradero, agrega la fuente. Asimismo, una fuente le dijo a la revista, In Touch, que las estrellas planean vivir juntos porque están, locamente enamorados. El actor de, Argo, ha estado conviviendo los últimos días con la cantante de, Aime Real, en su mansión de Bel Air, Los Ángeles de 28 millones de dólares. Ben y Fer, como les apodaron hace casi dos décadas, pasaron tiempo juntos en Miami. Luego de haber sido captados en su escapada a un lujoso resort en Montana, la expareja que se reencontró hace poco, fue fotografiada por los paparazzis muy sonriente. Medios reportaron que ambos acudieron juntos al gimnasio y entre ejercicios compartieron un beso. Es tanto así que Ben tuvo un guiño con J.Lo al usar de nuevo el reloj que le regaló la artista y el que tiene un significado especial para los dos, pues el actor de, Batman, lo usó para el vídeo de, Jenny from the Block, del cual fue el protagonista. La estrella del pop y el director comenzaron a pasar más tiempo juntos después de que ella y su ex prometido Alex Rodríguez confirmaron su separación el 15 de abril. Nos hemos dado cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo, dijeron un comunicado.